Soy Luminion y hoy les voy a mostrar, va a ser la segunda parte, el Super Sticker Book de la región de Carlos. Y hoy estamos en la parte de la región de la costa. Y en esta página tenemos Absol, tenemos Articuno, aquí tenemos Cubone que han visto, Cloister. Hay Emolga, Espion, Golurk y Golet. Hay Honduras, Heracros, aquí hay Lanturre, Lunatone. Hay Mantine, Marowak, wow, este también no lo conocía. Hay Onix, hay Sable, hay Slowpoke, de mis Pokémon preferidos. Hay Starmic que me encanta, hay Steelix, hay Lumbion, hay Vaporeon. Hay Sable, me encanta este Pokémon, Woobat y Warbuffet. Y aquí se acaba este video. El próximo video vamos a hacer la región de montaña. Entonces, espero que les gustó este video. Por favor, Subscribe y leave a like para que hagan más videos así. Bye!